La educación será la columna vertebral del desarrollo. Acciones hoy para la educación. Con la creación de Pronaves, programa de becas para la educación superior, se otorgarán 100.000 becas para este ciclo escolar, que representa un monto de 496 millones de pesos. El gobierno de hoy sabe que no hay mejor inversión que la educación. Acciones hoy para el México del futuro. Gobierno de la República.